En este ejercicio, tenemos que resolver esta ecuación para el variable X. Para empezar, recuerda que el valor absoluto de una cantidad significa esto. Si tenemos el valor absoluto de X, son A, y A es un número positivo, quiere decir que las distancias de X y cero es A. Entonces, X tiene que ser A, o X tiene que ser menos A. Porque si haces un dibujo, aquí está cero, aquí está A, y aquí está menos A. Esto es la distancia. La distancia aquí es A, y la distancia aquí también es A. En este problema, esto es como X. La distancia de este número y cero tiene que ser 2, o también, a lo mejor es, menos 2. Tenemos dos opciones. Para resolver esta ecuación, vamos a multiplicar dos lados, los dos lados, por 15. Ponemos un 15 aquí, y también ponemos un 15 aquí en este lado. Igualmente, aquí ponemos un 15 aquí, y uno aquí. Multiplamos el 15 por esta cantidad aquí. Tenemos 15, multiplicado por X, dividido por 3, más 15, multiplicado por 2, dividido por 5. Nos quedamos con 5X, más 5 entra al 15 tres veces, y 3 por 2 son 6. Y aquí tenemos 30. Tenemos que buscar a X, son menos 6, menos 6, entonces tenemos 5X, son 24. Entonces, dividido por 5, entonces, dividido por 5, tenemos X, es 24, dividido por 5. Igualmente, aquí tenemos 15, multiplicado por X, dividido por 3, y nos quedamos con 5X, más 15, multiplicado por 2, dividido por 5, y nos quedamos con 6. Y aquí tenemos menos 30. menos 6, menos 6, menos 6, tenemos 5X, son menos 36, porque menos 30, menos 6, son menos 36. Dividido por 5, dividido por 5, nos quedamos con X, es menos 35, dividido por 5. Espero que este video te haya ayudado, a lo mejor, un poquitico. Suerte.